Soy el boom bap de tu mente que no para de sonar Y hasta la fecha presente sigue sonando brutal Soy la peste del oyente con mi plaga verbal Y soy la burla ante tus ojos por ser tan similar No lo sabes que tan frágil puede ser la humanidad Lo notaste es tan fácil ser un preso de la edad Que grotescos son los amplios que te inspiran a grabar Ves el clima, hace tu cuento y ya lo quieres terminar Voy a abordar la otra nave sin destino y sin lugar Porque en la tierra ya no caben más idiotas que ignorar Brindemos que haya gavi y que no falte la ciudad Rimas cuercas tan grotescas como el amor de mamá Ya no más, hoy termina lo que más te hace llorar Se confirma que mis rimas hoy se hunden en el mar Se llama corona y tú la puedes encontrar Tan cerca de ti que te vas a enamorar Balas expansivas, ironía practicada Señala las pisadas que se esbozan en la tonada Si les pide rastro en corto se Desembaina la catana Mirada tras tocada, tras tocar las gorgonas Raganza se desplaza en este jardín de Alcatraz Márgara se torna lo que hay en el paladar Sueños son diseños, líneas encarceladas Todas son culpables hasta que se da muestra en contraria Psicofonía de medianoche, luna fragmentada Ojos medio cerrados, dentro siluetas ensangrentadas Cargarás con tu propio sudor Carcajadas, escarchadas de ponzoña Aureola de fuego causando hematomas Espíritus de carroña Un cuerpo hermoso con el alma de tarantula Arrópame con tu seda, desentreda esta hora Si a quien le paso la pipa Si a quien no le doy ni el codo Llevo la tangente firme y ángulos de polo a polo Nunca deje ser un cerdo Hoy solo que mis trastornos Veinte kilos de manteca baje Y aún me siento gordo Que no cabe ni encaja Fuera de San Fricaja Y aunque también soy un perro Ya no cuero por mi caja Si me matan pues te quiero Pero no solo es un raja La música es como el narco El que entra no se zafa Esto es hasta la muerte Como el matrimonio Llegas solo, te vas solo Solo tú eres tu binomio No quiero ser tu amigo Tengo amigos en velorios No quiero ser otra cifra De homicidio involuntario No quiero ese promedio De esta vida pa' mi especie Así que no se te haga raro Que a mis ideas me adhesie Hace tiempo mande a Carlos Y a lo débil del decrece Viajando con la actitud De que los tuyos me desprecien Huelas que dan Y otras se me alejan La vida no es tan mala Solo hay gente pierda Moraleja Disfruta mientras pueda Sin cagar a externas O darte la de interna Simpatía Siento impartiría Con todo y sonrisa Con todo y luz del día Día a día Vuelo con mis notas Reparo mis derrotas Hermandad Si lo notas ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Yendo Fuera de sintonía Mirando cada vez más de cerca Esa lejanía Huyendo de la hipocresía Rodejando a la suerte Todo una bemaría Yendo Fuera de sintonía Mirando cada vez más de cerca Esa lejanía Huyendo de la hipocresía Rodejando a la suerte Todo una bemaría Rodejando a la suerte Rodejando a la suerte Rodejando a la suerte Rodejando a la suerte Estaban Rodejando a la suerte Rodejando a la suerte Tbo Tbo Sentực En La suerte Rodejando a la suerte Gracias.